Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un autor un tanto desconocido pero muy valorado, en mi opinión con merecimiento, y que bueno, en el género negro ha sido un renovador en su momento, aunque conocido bastante después. Me refiero a John Franklin Bardin. John Franklin Bardin nace en Cincinnati, en Ohio, una ciudad muy bonita, en 1916. Digo lo de muy bonita porque hay un chiste que decía que era un concurso que el primer premio era una semana en Cincinnati. Y le preguntaron, bueno, ¿y el segundo premio cuál es? Y le dijeron, dos semanas en Cincinnati. O sea que calcula lo maravilloso que es. En fin, se sabe poco de su vida, se sabe que trabajó en publicidad, que tuvo una madre esquizofrénica, una enfermedad mental pero en estado muy grave, que él tuvo ciertos problemas con el alcohol, que era un tipo que escribía rachas compulsivas, es un individuo que bueno, que las tres obras maestras suyas pues las escribió en 18 meses, en un año y medio, prácticamente, y bueno, se dedicó a trabajar en publicidad, se dedicó también a hacer periodismo, crónicas, etcétera, y bueno, hizo estas novelas. Él es un autor que se ha caracterizado por los fracasos editoriales, porque siendo unas novelas de primer orden, porque están muy bien, pues resulta que es que no vendía una escoba, que es que publicó la primera, la segunda ya le costó más, la tercera dura espera, y ya no publicó otra hasta pasados 20 años, porque es que no funcionaba, no funcionaba editorialmente. ¿Qué ocurre? Que es un autor, como veremos, distinto. La cuestión, que de su biografía se sabe, esto que he dicho, poco más, es que en Nueva York, donde se estableció en 1946, después fue yendo y viniendo a distintos sitios, para volver a Nueva York, definitivamente, donde fallece en 1981, y bueno, crea una trilogía sobre todo, escribió otras siete novelas más, escribió diez novelas en total, en español hay seis, que son las que yo tengo aquí, pero sobre todo es conocido por una trilogía, por la trilogía iniciada por El Percherón Mortal, aquí tenemos una edición en español, la edición la que tengo yo, esto yo debo decir que yo no sé de qué manera llegué yo a tener noticia de este autor, porque en las bibliografías, al uso, en los manuales de género, ¿dónde? Pues claro, ¿qué va a hacer para buscar las obras que le interesan y tal? Pues buscar en las fuentes de los que lo han leído, para contrastar y ver, ah, pues esto me interesa más, esto me interesa menos, yo no puedo recordar, y lo intento, de qué forma llegué a enterarme de la existencia de esto, la cuestión que no me arrepentí, inmediatamente adquirí los ejemplares, tuve la suerte de encontrarlos con relativa facilidad, y debo decir que disfruté mucho de todas, más de la trilogía, pero también de las otras tres me gustaron bastante. ¿Cuál es la clave de esta trilogía que empieza con esta, con el Percherón Mortal? ¿Y qué ingrediente renovador encontramos en estas novelas? Sobre todo, insisto, en la trilogía a la que ahora mencionaré un poco los inicios para que veamos que ya nos va planteando, nos va poniendo en situación respecto a lo que voy a decir. Es decir, básicamente la inclusión de la locura. El antecedente familiar de su madre y su propio, parece ser, que es que tenía unos delirios terribles, inducidos por el alcohol, entonces esto lo traslada a la afición, a la narrativa, de una forma muy eficaz, pues desde el conocimiento y desde la experiencia de la convivencia y de la autoexperiencia, de la experiencia propia, de haber conocido de primera mano lo que es ese sentimiento, esas sensaciones y esa situación. Aquí encontramos la lucha, la diferencia entre lo que es la demencia, las alucinaciones y la realidad. Hasta qué punto confluyen y hasta qué punto se diferencian o chocan, incluso. Entonces, claro, estamos en un ámbito donde hay adivinaciones, donde hay alucinaciones extrañas, donde hay personajes inexistentes que toman configuración de cotidiano, o sea, que actúan como si fueran, pues eso, pues el señor de al lado, el cartero, o el señor de la tienda, o la señora del estanco. O sea, quiero decir que no... Claro, también aquí encontramos mucho, en parte relacionado con la enfermedad mental, pero también con, digamos, con la cordura, por así decirlo, que es el ambiente de orirismo, de los sueños, los oriricos. Aquí encontramos pasajes que son auténticas transcripciones de sueños, si no literales, porque lógicamente no creo que fueran así, pero sí transmitidos de forma que la efectividad es sorprendente, es muy, muy, muy interesante cómo consigue transmitir estas sensaciones del ámbito de lo oririco, del sueño, de la pesadilla, más que del sueño en general. Aquí, claro, son unas novelas que de pronto te sorprenden y te rompen los esquemas. Son unas novelas, pues, que te digo yo, turbadoras, que te inquietan, que te... Te meten el desasosiego en el cuerpo porque tampoco sabes muy bien dónde va a ir la cosa. Y si estás... O sea, tú estás leyendo los libros y no tienes claro en determinados momentos, a mí por lo menos me ha pasado así, si yo estaba haciendo una lectura correcta de los textos o me estaba distrayendo, o estaba pensando en otras cosas, porque, claro, la estructura no es la lineal original clásica, es otra cosa distinta. Hay saltos, hay planos de realidad diferentes, hay mezclas absolutamente inopinadas, es que son situaciones insólitas, es que son cosas que... Entonces, en el lector, pues, despierta una angustia, es un poco... Pues, como decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy entrando? ¿Dónde me estoy metiendo? Y eso es toda una experiencia desde la lectura que no es frecuente. Además, la locura, aquí la encontramos en dos perspectivas. Una, la locura en sí misma. Es decir, el que padece la locura, el que está loco, pero no digamos de forma sistemática, pero sí recurrente. Y, por otro lado, aquel al que consideras loco, pero no lo está. Es decir, la apariencia es de locura, pero en realidad no padece esa malaltía, ese problema. ¿Y cómo demuestra que está cuerdo? ¿Cómo demuestra un individuo que está tomado por loco, que está considerado loco, a los que todos piensan que ha perdido la cabeza, cómo demuestra que no es así, que lo que está argumentando, que lo que está explicando, que lo que está intentando contar, es la verdad? ¿Cómo es así? Porque es que la cuestión es que... Por eso decía antes, a veces, el choque, a veces, la distanciamiento, pero a veces la mezcla entre lo ordinario y lo excepcional, lo considerado cuerdo y lo considerado demente o loco. Pues en este ámbito de alucinación, de sueño, de mezcla de realidad con lo que no lo es, o aparentemente no lo es, de ficción tal, pues encontramos, pues qué sé yo, pues incestos, encontramos adivinaciones, de... ¡Uy! Hay un... Ahora lo vamos a decir. Vamos a pasar directamente a las novelas. El perchero inmortal, que es la primera, como dije, de la trilogía, donde encontramos a un psiquiatra, el doctor Matthew, que recibe a Jacob Blunt, que es un paciente, que le dice que cree que está volviéndose loco, porque él está trabajando para una especie de duende que le paga por hacer cosas, por ejemplo, por llevar una flor en el pelo, por regalar monedas de diez centavos, por acertar. El doctor, al principio, no entiende muy bien qué es lo que pasa, pero usted está alucinando, hasta que decide un poco introducirse en el mismo ámbito e ir yendo a recorrer los mismos senderos de la locura del otro e incorporarse él a ellos. Una experiencia muy interesante, o sea, porque fíjate tú, el planteamiento del tipo que está diciendo un disparate y el psiquiatra, pues bueno, al principio piensa lo mismo, pero va deduciendo que quizá no sea tal disparate. Y cómo nos va llevando el novelista a dónde nos quiere llevar. Esta novela es de 1946 y al año siguiente, en el 47, debo decir que estas tres, 46, 47 y 48, la escribió entre mediados de finales de 1946, 47 todo y principio del 48. Son 18 meses y hizo estas tres novelas que comparten este ámbito de lo extraño de la locura tal y cual. La segunda, como digo, de 1947, el final de Philip Vanter. Aquí tenemos el correspondiente volumen. En este encontramos esto que refería de la adivinación, vamos, de la adivinación, de la anticipación a lo que sucede, del futurismo, podríamos decir. Este es un personaje, Philip Vanter, pues que es un, tiene un matrimonio con el que no se lleva, una mujer, con la que está casado, no se lleva muy bien con la mujer, entonces se dedica a ir por ahí, intentar ligar, beber hasta las trancas, que le salga el alcohol por la oreja y una noche se despierta ahí en el despacho, una mañana se despierta en el despacho después de una juerga etílica del copón con su resaca correspondiente y de pronto ve que hay un informe allí y lo ve y en el informe pone lo que va a suceder al otro día, bueno, en el día en que se acaba de despertar, o sea, al otro día porque lo ha escrito por la noche y parece que lo ha escrito él, pero él no se acuerda de haberlo hecho ni cuando he hecho yo esto, pero es que resulta que lo que va sucediendo en el día es exactamente lo mismo que aparece reflejado en esa especie de memorando. ¿Cómo se queda el pobre tío? Hombre, es que no voy a contar lo que va pasando porque es que esa es la clave. Hombre, yo creo que es suficientemente estimulante saber estos principios para irse a leerla corriendo porque es que son unos arranques magníficos. Esta segunda está del final de Philip Vanter, Vanter, joder, algún día lo diré bien, a la primera, en mi opinión es casi la mejor. Al percherón es estupenda también, al percherón que es que aparece el caballo, un caballo de esos aparece por allí dos veces. Un delirio, pero esta de, hombre, un individuo que escriba una cosa, no se acuerda haberlo hecho. Y lo que lee es lo que está. Oye, esto, y lo que está sucediendo es lo que había escrito el día antes, me parece una cosa portentosa. La tercera y última, la que cierra la trilogía, Al salir del infierno, donde ya baja un poco la intensidad, quizá de las tres, la más flojilla, pero una novela muy interesante. Esta, Al salir del infierno, nos plantea la situación de una tal Ellen, que es una concertista de clavicordio muy importante, que lleva años ingresada en un centro psiquiátrico, en un manicomio. Entonces, en el último día iba a salir, va a volver a su casa con su marido, al que hace que no ve un montón de años, todo el tiempo que ha estado internada, y lo primero que quiere llegar es su teclado, su clavicordio y ponerse ahí a tocar. Pero resulta que el clavicordio está cerrado y la llave no aparece por ningún sitio. Entonces, la tía empieza a sentir desasosiego, a ver qué pasa. Entonces, estamos también en un ámbito de locura, como en las otras dos también, de locura, de distorsión de la realidad, mejor dicho, y vamos entrando en un engranaje que nos va conduciendo al desenlace que en cierta medida restablece el orden de las cosas, es decir, le da una pátina de naturalidad, de realidad, dentro de lo que es la ficción de las novelas. Esta trilogía, ya digo, en los años 60-70, Julian Simon, un estudioso de la novela, tiene una historia de la novela policial que es muy interesante, sus propias novelas y bastantes estudios sobre el género, pues resulta que este señor pues no sé de qué manera pues accedió a estos libros que estaban olvidados, que no se habían reeditado nunca y convenció a Penguin para hacer una especie de un omnibus, la trilogía en un tomo y resulta que empezó a difundirse, a difundirse, a difundirse y hubo gente pues que le pareció asombroso, primero asombroso le pareció a todo el mundo pero es que hay gente que lo considera uno de los maestros del género negro y que el perchero mortal o el final de Vanter los pone entre las 16 o las 100 mejores novelas policiacas de todos los tiempos, policiacas o negros porque es un género, este es un híbrido más bien cercano al negro que al policiaco porque son unos casos que naturalmente requieren de una investigación pero no es la investigación normal del detective ni tampoco el caso de novela negra social es una cosa distinta aunque tiene elementos de las dos como digo en los 30 hubo una especie de reivindicación de este señor aparece en la entrevista que le hace el propio Julian Simon lo entrevista lo conoció se cartearon se hicieron amigos y bueno fue el gran reivindicador de este individuo que por ejemplo recuerdo Cabrera Infante lo pone muy bien hay gente que lo pone muy bien Borges creo recordar que también y es un novelista sobre todo por esta trilogía ya digo que tiene otras novelas siete más parece ser pero yo conozco estas tres que son las que están en español ya fuera de la trilogía aunque comparten ciertos elementos encontramos ¿Quién me mató? aquí está un poco manchado de pintura pero supongo que es que me ha pasado a mí en mi casa pintando la pared o alguna cosa ¿Quién me mató? esta novela ¿Quién me mató? de 1951 pero un poco muy poco posterior a la trilogía es de una chica una chica cuyo nombre es vamos a ver Sally Shaw de pronto aparece en una revista empieza a ser una celebridad empieza a recibir cartas y a recibir llamadas telefónicas y mensajes y cosas de pronto un día está en la casa y se encuentra con que hay ahí un muerto y un rastro de sangre que lleva al piso arriba y otro muerto allí entonces ella tiene una visión de que se la van a cargar y quién es la descripción de su asesino la particularidad de esta novela sin ser lo de las otras tres lo de la trilogía es que el autor nos introduce en la mente de los personajes aquí no tenemos prácticamente descripciones de lo que va sucediendo en el plano externo de la existencia sino que es todo interior es todo lo que van pensando lo que van tramando las reacciones que van produciéndose según va el desarrollo existencial del personaje es una novela curiosa también y que a mí ya digo a mí me parecen muy saludables estas novelas dicen que son peores que no sé qué pero bueno esto también tiene guasa o sea que de pronto esta chica en el momento que se hace el famoso empieza a encontrarse los muertos aquellos y ella misma conoce la descripción del individuo que la va a matar pues cuando menos te deja un poco con las patas colgando la siguiente novela sería no bueno sí esta es casi seguida de 1953 demasiado joven para morir aquí tenemos la edición esta de Junker no de Versal perdón de Versal pues un poco seguimos en la línea de la locura pero de forma muy distinta esto es una chica que aparece muerta entonces hay un fiscal que acusa al novio al chico que tenía relaciones con ella de haberse la de haberse la cargado una joven adolescente porque resulta que esta es la clave de la novela que entre la fallecida la asesinada y este chico acusado que en principio no sabemos si sí o si no y yo no lo voy a decir tienen como una especie de mundo aparte del mundo real ellos han creado un mundo entre ellos con toda su complejidad y con todas sus características particulares y ellos se mantienen en ese digamos en ese plano vital de esa realidad que se han inventado entonces lógicamente hay determinados elementos que nada más que conocen ellos en este caso él porque la otra está muerta entonces la otra no sabemos lo que piensa porque está muerta entonces no lo sabemos pero de él sí entonces a través del pensamiento de él accedemos a lo que ella también pensaba es quizá la peor de todas las que yo conozco es quizá la más floja pero también tiene su encanto y además en un ámbito de adolescentes que también son peculiares y son no son la madurez de una persona adulta son los cambios de humor son los cambios de repentinos que van produciéndose dentro de una misma persona y encima el añadido de esta especie de mundo de mundo no sé ¿cómo decirlo? porque ideal no es es un mundo distinto en el que ellos por mutuo acuerdo han convivido y que en determinada medida ha llevado al asesinato y ahí lo dejo esta novela como digo de 1953 y la última que conocemos de 1978 los peligros de pequeñas esto pues parte de la premisa aquí vemos la ilustración de la portada una especie de aquí esto que pone aquí no es porque ahí se ve una chica dentro de una caja que un mago va clavando de pues todo de sable no es esto esto empieza la novela con que un espectáculo televisivo la tal pequeña es una muchacha y hay un demonio hay una especie de diablo un señor disfrazado de diablo que la va a introducir en la dama de hierro que es esa especie de sarcófago una caja con forma humana que se abre y por dentro en la parte que se abre digamos en la parte móvil por el interior y en la fija está llena de como de estacas de pinchos muy grandes entonces va a meter a la chica dentro y va a cerrar pero no le va a pasar nada esta tal pequeña pues resulta que es una chica que lo pasa muy mal porque el señor que la utiliza para los trucos es su padre y a veces algún arañacillo que otro se llevaba esta chica obligada por su padre es una contorsionista ella los trucos lo hace a base de retorcerse y de moverse para que no en fin y ella tiene pues una serie de preocupaciones y va a un bar a un bar fuera de allí donde actúan y tal y en ese bar se encuentra a gusto y con el camarero se hace amiga y va haciéndole confidencia y le va contando cosas y el camarero entonces decide que ha encontrado a su pequeña aparte del nombre entonces va siguiéndola ve donde vive y él se instala se traslada allí a una zona muy cerca para tenerla vigilada un apartamento para estar cerca de ella y bueno pues poderla tratar en fin y estos son los peligros de pequeña son los peligros que asetan a esta pobre muchacha el primero su padre segundo este tipo y toda la realidad que hay a su alrededor que no siempre es tan lineal ni tan coherente y muchas veces está distorsionada por la propia mentalidad por un lado de ella y por otra de este seguidor de este no diríamos acosador porque no la acosa pero va detrás de este señor que le va detrás que le va siguiendo buscando algo en fin y esta es la la trayectoria narrativa de este señor esta novela como digo por lo menos creo que es de 1978 la publicación original y él murió en el 81 o sea que quiere decir que es la última cosa que hizo en medio hubo algunas otras que aquí nos han traducido y que pasaron con más pena que gloria pero en cualquier caso ya digo la trilogía y el quien me mató en mi opinión son cuatro novelas muy muy para tener en consideración muy interesante y que merecen la pena leer a este y redescubrir a este autor que ya digo que es muy interesante que sorprende y que no dejará a ningún lector lo dejará indiferente y aunque al principio puede parecer que cuesta leer estas cosas porque claro no es lo que estamos habituados pero se agradece también la novedad y la sorpresa de esta dinámica que utiliza John Franklin Bardin pues nada más si te interesa este tema pues ya sabes los libros que hay supongo que habrá más ediciones por lo menos de la trilogía seguro que hay alguna más de la forma son ediciones las de la trilogía esa edición de bolsillo esto es bastante asequible y debe haberlo en bastante sitio en todo caso recomendarte que lo leas como siempre y si te parece bien el vídeo pues le puedes dar al me gusta si te interesan los temas del canal pues suscribirte recomendar a gente de tu ámbito familiar de tu trabajo de tu círculo de amistades etcétera que se suscriban que nos viene bien tener suscriptores que nos hacen falta y pues nada pues nos vemos otro día hasta luego que nos vemos en el próximo